En Santiago del Estero siguen apresando personas. El feudo de los Zamoras no tiene límites. Rubén Alberto Vivas es un preso acusado falsamente de sedición por mandar un simple mensaje a un grupo privado de WhatsApp. Actualmente está privado ilegítimamente de su libertad. Rubén es una persona con un historial y antecedentes totalmente limpios, sin ningún tipo de delitos, sin condena y sin un juicio justo, la dictadura santiagueña está llevándose puesta la democracia. Pedimos la pronta liberación de Rubén Alberto Vivas. Y desde este canal y quienes habla, hace responsable al feudal Zamora y al presidente Alberto Fernández por la integridad física y psíquica de Rubén. Contanos, ¿cuál es la situación de tu marido actualmente? Bueno, mi marido está detenido por haber mandado un audio en un grupo privado de WhatsApp. Según tengo entendido, está acusado de sedición. Bien, cuando me llevaron a hacer el testimonio a mí, porque mi celular también ha sido secuestrado, junto con el de él, con una computadora, con el auto. Tiempo después, cuando pude conseguir el respaldo de un abogado, me he enterado de que lo acusaban de sedición. Pero la sedición no se puede comprobar, porque estamos hablando de que es un delito de un grupo de personas, la sedición, en contra de un gobierno con la intención de derrocarlo. Pero tiene que ser un grupo grande, imagínate, para derrocar un gobierno que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. No se cuenta con nadie más que con él, o sea, como acusado de una sedición o de querer promover una sedición. No existe una sedición de una sola persona. Él no es un líder de un grupo armado de gente para que lleguen a ese fin. Claro, aparte, legalmente, digamos, no cuadra en el marco de sedición. Digamos, la sedición no puede producir una sola persona, eso está más que entendido. Es obvio que está preso ilegalmente, que está privado ilegalmente de su libertad. ¿A vos no se te ha acercado ningún político? ¿Vos has pedido ayuda por algún político de ahí, de Santiago Lestero? No, porque a los que he ido a hablar todos me han dado la espalda, porque sabiendo que se ha ofendido en este audio ha sido al gobernador, la autoridad máxima. Nadie quiere intervenir a nivel política, ¿sí? A nivel judicial, obviamente estamos viendo que está siendo privado ilegítimamente porque no existe un delito. Es solamente un comentario que se ha hecho en un grupo privado de WhatsApp. ¿Qué es lo que te cuenta tu marido cada vez que conversás con él en esa media hora que te dan por semana? Y en este momento, bueno, sabemos, desde que inició la causa, lo único que veo es que tanto la fiscal, Erika Lejizamón, como los jueces que van interviniendo, están estirando muchísimo los plazos, ¿sí? La primera audiencia tendría que haber sido a los 30 días de la detención, y se llevó a cabo recién el 21 de junio, tres meses después de la detención, fue la primera audiencia. A partir de ese momento, la jueza tenía cinco días para dictaminar, de los cuales recién el 28 de julio, un mes y siete días después, dio la resolución y le dictaminó prisión preventiva por dos meses más. En contra de la lógica habitual, porque en el sentido común dice que si la fiscal no tiene pruebas de una sedición, no puede encontrar pruebas de un delito, ¿cómo pueden seguirlo teniendo ahí? Porque a lo mejor puede ser, dice que él quiera conspirar contra el gobierno, liderando un grupo, pero no existe un grupo, no existe ni siquiera otro líder de ese grupo, otro conocido de ese grupo, que supuestamente quiere envoltar al gobierno. No teniendo pruebas, lo siguen manteniendo detenido. Ahora te hago una última pregunta, y es que, ¿qué si has recibido hostigaciones o amenazas del gobierno? Sí sé que han pasado penurias en su situación de detención, porque me he enterado de muchas situaciones muy difíciles que uno tiene que pasar a vivir ahí adentro, cosas inimaginables que nosotros, las personas comunes, no tenemos noción de lo que puede vivir uno ahí. Sí, obviamente esto degrada mucho a la persona, él ha perdido su trabajo, o sea, yo también arriesgo todo con hacerlo público, pero no veo otra manera de manejar la situación. Todavía no hay fecha de audiencia, y ya pasó ya un mes de la prisión preventiva que le han dictaminado. Y siguen estirando los plazos, y sigue pasando tiempo, como que están muy encarnizados con hacerle pagar el precio por haber hablado en contra del gobierno. Y vos, ¿qué ayuda necesitas ahora actualmente, frente a esta situación? Y la ayuda, que no sé de quién puede venir la ayuda, porque realmente me siento entre la espada y la pared, no veo que nos estén, o sea, por lógica, nos tendrían que estar dando la fecha de audiencia, ya tiene que estar libre él, porque no existe delito. Lo más ilógico es esto, no existe delito, está detenido como si fuera un delincuente cualquiera. Yo conozco de otros delincuentes, de otras personas, él mismo me lo cuenta de gente que ha sido detenida en ese mismo lugar, y ha salido mucho más, poco menos tiempo que él. Él todavía sigue ahí. Si el abogado sí ha hecho el pedido de carcelación, por toda la situación de hacinamiento que tienen ahí adentro, porque están amontonados, duermen en el piso, o sea, están hacinados. El único contacto que no tienen son con los familiares, pero también es ilógico, porque los policías que los cuidan a ellos entran y salen, como en cualquier trabajo. ¿Cuál es la diferencia que lo vea un policía a que lo pueda ver yo? Es entendible. Bueno, vamos a apelar a que este video lo vea algún político, algún abogado que quiera darte una mano, y sobre todo a las personas que viven en Santiago del Estero. Sinceramente no pueden seguir soportando esto, que el gobierno meta preso a personas por pensar distinto, porque en la Alemania nazi se hacía eso. Las personas que eran de condiciones distintas, en el marco que sea, y que pensaban distinto, también se los perseguían, se los aislaban, lo alejaban de su familia, hasta quebrarle la psiquis, digamos. Y eso es un modo de tortura. Mucho más aún cuando vos metes preso a una persona sin delito alguno, digamos, violando toda la ley, digamos, esto lo hacía Videla también, de meterte preso de la privación ilegítima de la libertad, que es algo que la Constitución a nosotros nos protege. Pero de verdad es muy grave lo que está sucediendo en Santiago del Estero. Y espero que esto les llegue a los políticos, que alguien se haga cargo. Porque no la puede sacar gratis Zamora, ni todos los políticos que están en Santiago del Estero haciendo la aberración que hacen. Bueno, yo te quiero agradecer por la valentía que tenés por hablar. De verdad, te agradezco mucho, y vamos a ver qué sucede después de esto, para ver si alguien toma carta en el asunto. No sé si querés dejar algún mensaje final para la gente que te está viendo, o para los santiadeños. Sí, yo te agradezco a vos por la atención, por darme el lugar para poder expresarme. Sé que no es el único que está viviendo esta situación. Cuando charlamos, y gente de afuera, gente conocida, amigos conocidos, que me cuentan sus pormenores. No es el único que está en esta situación. Hay gente que está detenida por mensajes de Facebook. Incluso se hacen esas detenciones, se dan aviso en el diario. Yo quiero recalcar el hecho de que cuando a él lo detuvieron, al día siguiente lo han despenestrado en el diario, han dicho que era de frondos o fronduario, siendo que él está totalmente limpio. Yo te he pasado a vos los antecedentes hasta el 2019, abril de 2019, está limpio, no existe. Los delitos que a él se le... Se le... Se le... Que se los acusa falsamente. Se los acusa falsamente. No existe. Pero lo han dejado muy mal en el diario, siendo que es una persona reconocida a nivel deporte. Un profesor de judo muy conocido en la provincia porque tiene muchos éxitos. Es el más reconocido de la provincia, éxitos a nivel personal, éxitos a nivel de alumnos, sus hijos, sus tres primeros hijos tienen destacado reconocimiento deportivo. Su hijo menor tiene cinco años y obviamente está sufriendo el no tener a su padre en esta situación. La estamos pasando realmente mal y bueno, yo espero que de alguna manera esto sirva para que la causa se mueva o que de alguna manera alguien influya y podamos salir de este internos por terminar esta situación. Así que te agradezco muchísimo a vos por darme la posibilidad. No tengo nada que agradecer en lo que pueda. Obviamente siempre doy una mano teniendo en cuenta que no soy político no tengo ninguna influencia de nada pero me parece importante que se muestren este tipo de cosas porque frente a las desapariciones y obviamente personas expresas ilegalmente esto no, o sea, esto los medios no los muestran nadie tiene ganas de confrontar con un gobierno y me parece que más allá más allá del tema político que nos excede es que hay una realidad y es que nosotros no podemos permitir que nos quite nuestros derechos y nuestras libertades. Así que no tenés nada que agradecer y yo soy el agradecido con vos y bueno, vamos a ver qué sucede después de esto. Yo espero que alguien lo tome y que se viralice este video porque de verdad es muy importante mostrarle a toda Argentina lo que está sucediendo en Santiago del Estero porque esto puede pasar en otras provincias y esto sucede porque la gente se queda callada porque la gente no muestra lo que sucede y justamente es algo tan fácil de compartir un video digamos que eso ayuda muchísimo. La viralización de este tema hace que cuando lo mediatizas digamos mayormente hace que la gente tome conciencia los gobiernos se asusten un poco porque se le está yendo la mano a los gobiernos feudales en Argentina y me parece que nosotros tenemos que que luchar y unirnos entre todos no queda otra y espero que se solucione el tema y tu marido salga en libertad de manera lo antes posible sinceramente porque la verdad que ha perdido muchísimo ha perdido su libertad su trabajo porque ahí estamos sufriendo muchísimo es entendible Están invitados a visitar mi página web welcomeperonia.com No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de Whatsapp No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer The Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande